Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogus Evo. Bien, en el anterior video vimos como instalar Dialogus Evo 10, en este vamos a conocer una de las nuevas funcionalidades, específicamente iluminación de emergencia, bueno, yo hago algo que llevaba anunciando Dial hace varios meses, iluminación de emergencia en Dialogus Evo 10, con esta nueva función podemos calcular los valores de iluminación en las vías de evacuación y antipánico en los espacios considerados, ahora, para nosotros definir estas rutas y espacios, debemos hacerlo desde la pestaña objetos de cálculo en el nuevo icono o menú, superficies de iluminación de emergencia Antes de continuar, les comento que Dialogus Evo 10, sigue las premisas de la norma EN 1838-2019-11, en donde las rutas de evacuación, el alumbrado de emergencia de proporcional, en el eje de las vías principales, una iluminación mínima de un luxe, y una relación entre la iluminación máxima y la mínima, en el eje de los pasos también, menor o igual a 40 con respecto a la iluminación antipánico, plantea que se debe proporcionar una iluminación horizontal mínima de 0,5 luxe, en todo el espacio considerado y una uniformidad, igual a la relación para las rutas de evacuación Entonces, después de haberles hablado sobre la norma, pasamos a dibujar en nuestro proyecto la salida de emergencia, clic en trazar salida de emergencia y siguiendo la línea de color verde perimetralmente trazamos la salida ok, en el reguado sección de salida de emergencia ok, cambiamos el ancho a 2 metros y para nosotros dibujar la ruta de evacuación en este pasillo central lo hacemos del mismo modo, que se dibujan los muros intermedios en Autocad 3D o Revit clic en trazar salida de emergencia clic en el eje de la vía nos desplazamos hasta el otro pasillo clic sobre su eje después, clic derecho y clic en salir bien, hemos dibujado las salidas de evacuación y ahora, debemos agregar las luminarias a la escena de iluminación de emergencia que crea Dialux Evo 10 de forma automática nos movemos a la pestaña luz y clic en el nuevo menú, luces de emergencia ok, en el proyecto podemos tener luminarias que pertenezcan a la iluminación normal a la iluminación de emergencia o a ambas esto último quiere decir que esas luminarias se tendrán en cuenta en el cálculo de las dos escenas entonces, comenzamos agregando las luminarias que se utilizarán en el cálculo normal y de emergencia clic sobre la luminaria primero, se selecciona toda la disposición lineal y volvemos a dar clic sobre ella para seleccionar la independiente ahora, en el recuadro Grupo de luminarias de la escena de luz clic en Utilizar como luz de emergencia a la derecha pueden notar que se ha creado un nuevo grupo y la luminaria tiene asociado este símbolo para reconocerla como luminaria de emergencia también, si activamos los colores falsos en la configuración de vista preliminar podemos ver un resultado previo en tiempo real agregar que las luminarias que tengan estos dos símbolos se utilizarán en el cálculo de iluminación normal y de emergencia bien, seguimos y vamos a seleccionar las demás luminarias para el alumbrado de evacuación ¡Suscríbete al canal! 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 normal. Entonces nos desplazamos hasta escenas de luz, con la tecla Shift abretada la seleccionamos. Y clic en eliminar del grupo. Bien, terminamos con la salida de emergencia y pasamos a área antipánico. Este tipo de área la crea de Alux Evo 10 automáticamente. Nosotros solo tenemos que seleccionar el local en donde necesitamos realizar el cálculo. Clic en crear superficie antipánico para un área. Y clic en el local. Ok, aquí tenemos el área. A la izquierda las características. Debajo los valores requeridos. Y las propiedades de las isolíneas. Bien, ahora solo nos viene faltando agregar las luminarias a este espacio. Regresamos a luces de emergencia. Y para colocar luminarias en áreas antipánicos. Yalux Evo 10 tiene una nueva herramienta. Configuraciones automáticas para superficies antipánico. Con esta nueva herramienta, Yalux Evo 10, inserta en su espacio antipánico la cantidad de luminarias que se necesitan para cumplir con la normativa. Ok, el programa ha colocado dos luminarias. Y si seleccionamos una. Podemos ver la vista preliminar en colores falsos. Bien, hemos terminado con el área antipánico. Y es momento de pasar al cálculo. En donde esta versión tiene como novedad que en iniciar cálculo. Tenemos dos opciones. La primera. Es calcular todas las escenas de iluminación. Y la segunda. Calcular solo las escenas de iluminación activas. Si seleccionamos esta última. En este caso solo calculará. La escena de iluminación de emergencia. Ok, marcamos la primera opción. Y clic en proyecto completo. Bien, el cálculo ha finalizado. Y a la derecha podemos ver los resultados. En la escena de iluminación de emergencia. Los cuales cumplen con la normativa. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario. Conocimos lo nuevo de Dialux Evo 10. En cuanto a la iluminación de emergencia. En el próximo. Conoceremos otras novedades de esta versión. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like. Y no olviden de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar. Y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día. Y nos vemos en un próximo video.